Hola Anita, qué placer compartir contigo una vez más una ponencia, esto es algo que me siento más que contento, muy muy feliz. Contigo las ponencias son excepcionales y siempre tenemos algo que aprender y que aportar. Quiero agradecer en esta oportunidad a Universitas de Fundación que viernes a viernes le ha dado un espacio a un estado de derecho para que muestre el derecho de una manera distinta, una manera disruptiva, una manera que va más allá de lo que se enseña en las aulas de las escuelas de derecho y que es muy importante la manera interdisciplinar. Creo que los viernes de irrupción han abierto la mente no sólo de las personas que formamos de un estado de derecho, sino de todos los abogados en general, por lo menos para dejarles la duda, para indagar y pensar más allá. Gracias Anita. Bueno José, el honor es mío por compartir contigo y por ser parte de este espacio de cierre de los viernes de irrupción de esta segunda temporada que hemos estado haciendo en alianza con Universitas de Fundación, como tú mencionas. Yo creo que los viernes de irrupción han sido provechosos no sólo para abogados, sino también para personas otras profesionales, porque como tú bien dices, hay algo importante que se ha resaltado durante todos estos programas, que es la interdisciplina. Se han entrevistado personalidades, a las mejores personalidades en cada una de las ramas de economía y educación, que es el tema que vamos a abordar hoy, así que no creo que esté limitado solamente a abogados la audiencia. En este sentido quiero agradecer también a un estado de derecho por esta iniciativa y por impulsarnos viernes a viernes a desaprender, a cuestionarnos las cosas que damos por sentadas y a fijar esa visión o esa lupa más en el individuo y en el desarrollo individual y en la libertad, claro. Gracias, perfecto. Y justo en eso quiero centrarme para hacer una reflexión antes de entrar en materia sobre esta temporada y sobre los viernes de dirección en general, pero esta temporada que tiene un nombre particular, solos contra el Estado. Y bien, si debemos recetar la individualidad de eso como individuos que representamos, no debemos dejar que nos los quite nadie ni nada. Yo no me siento solo contra el Estado, porque no soy yo, José Gregorio Contreras, abogado liberal, sino que cuento contigo, Ana Suárez, licenciada en estudios liberales, liberal, parte de un Estado de Derecho. Cuento con Antonio Canova, quien me brindó esta oportunidad de estar acá, y cuento con todo el equipo de un Estado de Derecho. Así que realmente solos contra el Estado no estamos. Somos muchos contra ese monstruo que nos busca limitar, contra ese monstruo que siempre atenta contra nuestra libertad y que busca que no seamos felices. Y es por eso que en estas viernes de disrupción se trató muy someramente eso, la felicidad que el Estado va robando poco a poco. Tal vez no se dieron cuenta frontalmente, pero es algo que está allí, implícitamente. Y por eso quiero presentar, reflexionar sobre lo que dijo Laura Mascaró en su viernes de disrupción sin escuelas, donde ella se atrevió a sacar a su hijo del sistema tradicional de educación, porque como ella misma admite, había educación privada, sí, gestionada privadamente, pero el Estado seguía interviniendo, y sabemos que España es un Estado social interventor muy grande, en lo que se impartía en estas escuelas privadas. ¿Por qué? Deben seguir el Prensión Nacional, deben, pues, seguir las líneas del Estado. Ella fue valiente, sacó a su hijo y lo educó en casa. Lo educó ella misma y le buscó a los profesores más especializados para lo que ella consideraba que su hijo estaba capacitado. Y yo creo que cada padre es algo que haría por sus hijos, desarrollarlos al máximo para ellos mismos, para que ellos mismos puedan conseguir su felicidad, sus logros y sus metas, y que no sean objetos moldeables por el Estado. Yo creo que esa reflexión que nos dejamos Laura Mascaró es importante, porque una de las cosas que debemos reflexionar son necesarias las estructuras académicas tradicionales. Bueno, José, yo rescato una parte importante de la ponencia Mascaró, y es que ella decidió educar a sus hijos en casa, en parte también para potenciar y desarrollar todas las capacidades y habilidades individuales que tenían, y no someterlos a un sistema educativo que probablemente tenga programa único, incluso en escuelas privadas, y que te digan o te impongan qué es lo que tienes que aprender y de qué manera tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que comparto quizá la visión de ella en el sentido de que educar también es permitirle o asegurarle unas herramientas básicas a los niños para que puedan pensar, y por ellos mismos puedan ir desarrollándose para sí mismos y no para lo que el Estado pretende que se desarrollen, o para que el Estado pretende que sea. Y en este intento de evitar la intervención estatal o de demostrar el fracaso de la intervención estatal en educación, pues también quiero rescatar el viernes de irrupción, que además fue un logro para nosotros y del que estamos muy, muy orgullosos, que fue con James Tully. Porque Tully habla de que, como tú lo has mencionado muchas veces en las conversaciones que hemos tenido, que hay países en los que sí la educación pública parece funcionar, pero no nos hemos preguntado qué hubiese pasado con la educación si el Estado nunca hubiese metido su mano, si no hubiese intervenido. Y de hecho la propuesta que hace Tully, que es la que nosotros queremos replicar o queremos indagar acá en Venezuela, que son las escuelas privadas de bajo costo, son escuelas privadas que han funcionado totalmente aisladas de intervención estatal, que muchos países ni siquiera los organismos que se supone que supervisan la educación saben que existen y que funcionan muchísimo mejor que las escuelas públicas a las que les dan y les otorgan presupuestos sumamente grandes. Entonces, aquí demostramos, o eso demuestra un poco, que las iniciativas individuales y las soluciones que han creado los individuos por sí mismos a este problema de la educación, pues han sido mucho más eficientes que el Estado garantizando la educación a los niños. Exactamente. Y muy bien que traje ese tema a colación, porque ya entrando en materia sobre el fracaso estrepitoso del Estado en materia educativa, a través de lo que son historias personales, quiero contar la historia de un pequeño astronauta. Yo escribí un artículo para un Estado de Derecho que se llama Quiero ser astronauta. Y quiero hacer una aclaratoria y también confesión, hemos hablado. Yo de pequeño, yo no quería ser astronauta, pero sí muchos de mis amigos en el preescolar, en la escuela, ellos querían ser astronautas. Y a lo largo de nuestro paso por la primaria, muchos de ellos fueron abandonando sus sueños porque el Estado, a través de un pensum único, se hizo presente y puso a los niños a pensar de una sola manera. Y aquí viene lo que sí es bastante personal de esta historia, es el hecho de que yo, muy curioso desde pequeño, en casa siempre, me fomentaron el valor por la lectura, por cuestionar y por ir más allá. Me he encontrado en un problema, porque con 7, 8, 9 años, yo veía en especial en ciertas clases como historia, cómo la maestra o el maestro decían algún determinado dato, y yo había investigado, había leído, y este punto estaba errado, era distinto, no pasó así en la historia, y si pasó, no pasó como lo cuentan en la primaria. Y esas deficiencias que tiene el profesor, una de las profesiones más nobles que yo considero que existen en el mundo, que es la de ser profesor, educas a personas, no es solo porque falle el profesor, sino porque el profesor está siguiendo lo que un pensum oficial le está imponiendo. Es decir, ellos agarran un pensum escrito por un burócratas que nunca han dado clases, que posiblemente nunca se han enfrentado a unos niños, pero dicen, esto es lo que deben aprender. Y sí, los profesores con sus técnicas pedagógicas van inculcando poco a poco este pensamiento, digamos, único. Y en el artículo menciono algo lo que yo llamo la complicidad a veces inocente de padres con profesores, que es lo que frustra también los sueños de ese pequeño astronauta, los sueños de esas personas que sueñan ser cosas que tradicionalmente no se ven. Bueno, y es el famoso hazle caso a tu profesor. Eso, mis queridos amigos, mi querida Ana, es una de las cosas que más frustra el pensamiento crítico. No permite a los niños cuestionar, no permite a los niños pensar. ¿Y cuál es la consecuencia aloca de esto? Ciudadanos serviles en el futuro. Porque cuando esos niños de escuela, incluso continuando a la universidad, que la universidad ya es otro espacio donde te permite pensar, y aún así hay deficiencias, esos niños no van a retar a la autoridad cuando ésta esté equivocada, porque no van a saber si está equivocada o no, porque no van a tener las herramientas para cuestionarse a esta autoridad. Y aquí quería ahondar un poco sobre esta autoridad que ejercen los ministerios de educación, el Estado en sí, sobre las escuelas. Las escuelas, o por supuesto que las públicas, observadas y burocratizadas a más no poder. Venezuela pues tiene una deficiencia enorme con la educación pública. Es un tema estructural, es un tema de salarios, un tema de disponibilidad de los alumnos para, perdón, de los maestros para los alumnos. Pero en general, en el mundo, nosotros en un Estado de Derecho, hemos ido indagando en el mundo sobre esos sistemas escolarizados, estatizados de educación, y nos hemos encontrado algo. Todos tienen en común la deficiencia que es que los profesores se enfrentan a más de 100 niños en un solo salón de clase, no tienen la atención necesaria que puede tener un grupo pequeño, no toman las capacidades que puede tener un alumno aventajado frente a un alumno menos aventajado, que sí, todos debemos tener datos por igualdad, pero igualdad formal, no necesariamente material. Y no podemos forzar a un niño que tiene deficiencias de aprendizaje ir al mismo ritmo que a un niño que aprende demasiado rápido, y viceversa, porque eso es injusto, y no crea ciudadanos de bien. Y volviendo entonces al caso venezolano y al caso de las escuelas privadas, que mucha gente dice, sí, está bien, no existen las escuelas públicas, pero están las escuelas privadas, ¿por qué tanta queja? Porque realmente escuelas privadas no es solo pagar por educación, escuela privada, como dice la, viene la tecnología de la escuela, privado, es acuerdo de voluntades entre personas, en este caso maestros, padres, y también los alumnos cuando están en la edad para poder elegir por ellos mismos. Y es que ellos puedan fundar escuelas donde no se entrometa el Estado, no con compenso. Y allí agarren y puedan elegir el tema educativo de su preferencia, las materias de su preferencia, porque por ejemplo, si yo, no soy padre, espero hacerlo algún día, tengo un hijo que tiene excepcionales habilidades musicales, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo las potencie. Yo no voy a obligar a mi hijo a ver, por ejemplo, química cuando sé que no le gusta y no es, y sus sueños no se los voy a truncar, obligándolo a ver química, por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo a mi historia personal, yo quería ser biólogo de pequeño. El Estado frustró mis sueños, no solo por ver muy poco de lo que era la biología, la OND, sino porque vivimos en un Estado como este que me inclinó a luchar contra él. Y decidí estudiar Derecho, soy abogado, estoy muy orgulloso de serlo, por eso mismo, porque creo que es una manera eficiente de luchar contra el Estado. Y ojo, y aquí quiero ya hacer un llamado de atención a todos mis colegas, y es, el Derecho no es la legislación y la legislación no tiene todas las respuestas. De hecho, podemos ser un eslabón más en la cadena que esclaviza a las sociedades. Seguimos prestando más atención a la legislación y a lo que realmente es el Derecho, que esté abajo, hacia arriba. Y sí, creo que el Derecho es una de las herramientas más potentes para poder ayudar a las personas a ser libres, pero también puede ser un arma peligrosa contra estas personas. Y para reflexionar, para pasar a tu historia que es muchísimo más interesante que la mía, Anita, de esos pequeños astronautas frustrados que quisieron ser, o yo, que quise ser biólogo, quiero dejar una reflexión. No permitan que el Estado eduque a sus hijos. No permitan que el Estado haga de sus hijos personas serviles porque en el futuro lo van a lamentar. Potencien a sus hijos para que cuestionen y potencienlos para que vayan mucho más allá de lo que les impone en las clases y que puedan seguir sus sueños. Bueno, José, yo de tu historia quiero rescatar algo que a mí me parece fundamental y es el hecho de que que las escuelas no permitan que los niños tengan pensamiento crítico y que decidan por sí mismos qué cosas les gustan, qué quieren aprender, qué quieren aprender porque de verdad los motive y porque sea algo que quizás les funcione para lo que quieran desarrollarse en un futuro, pues también cae en el en el adoctrinamiento porque no te enseñan a pensar por ti mismo, te enseñan lo que ellos quieren o lo que el Estado quiere que tú aprendas para que tú le seas útil a él y no para que tú encuentres tu propia felicidad educándote y desarrollándote para ti mismo. Y lo otro es que tú mencionas que la intervención estatal en al menos acá en el caso de Venezuela que es el país que nos atañe porque somos ciudadanos de esto. También se ve incluso en escuelas privadas y tú mencionas de que muchas veces los maestros siguen el pensión estatal y siguen con este pensamiento único aún sin saberlo y yo creo que sí pero también habrán maestros que dentro de sus clases tratan de potenciar las habilidades individuales de los niños a pesar de que estén restrictivos y no lo digo porque bueno al menos ocurre esto sino porque también quiero resaltar el valor de los maestros que sí están ahí porque les gusta educar y sí están ahí porque quieren lo mejor para los niños y no simplemente por hacer lo que les digan que tienen que hacer. Y te lo digo porque enlazándolo un poco con mi historia personal yo crecí y me crié en una familia donde la mayoría de mis tías eran maestras y yo vi a mis tías durante mi crecimiento y durante mi formación trabajando tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas yo estudié en una escuela privada una de mis tías fue mi maestra y es algo que yo personalmente te comentaba mucho yo con mis tías en casa aprendí mucho más que lo que me enseñan las maestras pero es como tú bien lo mencionas también esto es a pesar de que era una escuela privada pues el hecho de que el Estado esté siempre supervisando y siempre limitando la capacidad o la libertad que tiene esta escuela privada de decir qué enseñar y cómo evaluar a sus alumnos pues habían profesoras que simplemente no sabían o no estaban capacitadas para para dar lo que los grados que estaban enseñando y yo de repente no entendí en clase lo que una profesora me enseñaba en tres días disculpa pero pero en mi casa mis tías con el amor del mundo y con la dedicación que han tenido me lo explicaban en una tarde y yo probablemente esto me pasó en cuarto grado repetidas veces la profesora de matemáticas me pedía que yo estudiara un tema se los preguntaba a mis tías mis tías me enseñaban y me hacían cátedra en las tardes en mi casa y luego yo tenía que explicarse a la profesora para que ella lo diera claro rescato algo que probablemente no hubiese pasado si yo estudiara si yo hubiese estudiado en una escuela pública estas profesoras o estas maestras con deficiencias en algún punto ya fueron despedidas pero fueron despedidas porque tampoco ellas tenían el incentivo de mejorar y de aprender obviamente no rendían y eso es algo que funciona en las escuelas privadas si tus hijos no están recibiendo la educación que deberían o la calidad educativa que deberían pues tienen que mejorarlo y eso es algo que se hace quizás no de la manera tan eficiente como esperamos pero pero sin duda es algo que ocurre en las privadas y que probablemente no ocurriría en las públicas por toda la burocracia que tienen y volviendo con mi historia bueno yo estudié en una escuela privada como ya he dicho muchas veces fue una de las más económicas de mi localidad es una ciudad pequeña más un pueblo en el interior de Venezuela y si yo si yo pensara hoy que hubiese cambiado de mi educación es precisamente lo que tú mencionas en tu artículo a mí me hubiese gustado que me enseñaran más a criticar a pensar a analizar las cosas más que simplemente aprenden tu contenido y sal adelante sin embargo gracias a la educación que tuve en esa escuela privada yo como reuní las capacidades suficientes para optar a una beca a un programa de excelencia y yo recibí una beca y yo estudié en una universidad privada muy prestigiosa en este país gracias a eso obviamente a mi esfuerzo y a que yo más allá de lo que me enseñaron en el liceo yo decidí estudiar por mi cuenta y buscar otros medios para entrar a la universidad lógicamente yo me gradué y yo creo que incluso al terminar la carrera el año sí bueno incluso al terminar la carrera el año el año pasado yo pensaba que quizás el problema de educación era un un problema que el estado debía cambiar pero no no que el problema o sea todavía no veía que el problema era el estado hasta que leí el bello hardware de James Tully y por petición de Antonio Genova y ahí me di cuenta y eso transformó totalmente la forma en la que yo veía la educación porque no se trata de darle más presupuesto al estado para que mantenga una escuela pública para que mejoren la estructura para que le dé mejores salarios a los profesores que al final también son personas y tienen que vivir y ese es su trabajo sino que al final los fondos públicos también también abren una brecha importante hacia la corrupción y y a la no eficiencia ¿no? y las iniciativas que muestra Tully en los países más pobres del mundo que es algo que probablemente nadie hubiese pensado que existía y muestran que que las iniciativas individuales para solucionar la educación para brindar educación a los niños son mucho mucho más eficientes que que la educación impuesta por el estado y yo en cierta en cierta manera cuando leí a Tully pensé o sea reflejé mi historia en varias de las cosas que él menciona y aunque en Venezuela nos hace falta crecer mucho y nos hace falta lograr esa libertad educativa que tanto queremos y que promovemos desde un estado de derecho yo creo que que las escuelas privadas de bajo costo que hemos encontrado además son un buen camino para hacerlo para comenzar al menos ¿tú qué opinas al respecto? Mira me quedo con de tu historia una de las cosas más maravillosas es que y me preocupa profundamente que vienes de una familia de maestros si bien mi familia no es completamente de maestros una persona bastante importante para mí mi abuelo paterno que más descanse él era profesor era maestro directoriador y por él es que esta curiosidad del niño siempre siempre creció y me toca mucho porque eso que tú hiciste en cuarto grado de explicarle el tema a la profesora de dar hacer un intensivo de aprender con tus días en las tardes para reforzar lo que hiciste en la escuela me acuerda cuando yo estudiaba con mi abuelo para reforzar ciertas cosas que veía en la escuela para aprender cosas ok tal vez uno pequeño dirá pero wow pero qué fastidio no quiero seguir estudiando pero ya uno va creciendo y lo va agradeciendo porque ayuda a pensar fuera del mundo y ayuda a pensar fuera de la calle y tu historia es increíble Anita porque fuiste poco a poco cambiando tu forma de ver el mundo y de ver desde pequeña que había un problema con la educación tal vez no sabías cómo darle contexto fuiste creciendo fuiste metida en una de las universidades más importantes de este país te gasto mención y fuiste pensando en wow la solución es la educación y también a la vez representa un problema pero cuál es el problema y llegaste al punto y esto es algo importante para esta temporada de qué es el Estado yo creo que esa reflexión y entender que el Estado más que servir nos restringe es una de las cosas más importantes que creo que saco de tu intervención de tu historia para enlazarlo con lo siguiente nuestra ocupada de un Estado de Derecho la libertad educativa esa que permita a los niños que ser y creo que lo dije en mi intervención ser felices porque si hay algo que he visto muchas veces en amigos en niños es que la educación los frustra y la educación debe ser algo que disfrute y los haga felices y yo creo que con la libertad educativa es algo que podemos lograr y ojo la libertad educativa no solo beneficia a los niños la libertad educativa beneficia a los padres porque sus familias van a progresar más porque un niño bien educado mejor educado es una oportunidad para seguir progresando y ojo les cuento y Ana puede ahondar más en eso que tiene muchas familias de maestros no solo beneficia a hijos y a padres beneficia a la escuela a la comunidad escolar tanto directivos como profesores porque eso significa mejores salarios mayor libertad de catedral para poder expresarse ¿qué opinas tú amiga? yo creo que que la libertad educativa quizás se ha convertido en nuestro pequeño sentido ¿no? yo estudié tú hablas de que estudiaste derecho porque querías enfrentarte al estado y en principio yo sí no estaba muy segura de que estudiar yo me fui más ahora reconozco que me fui más hacia la interdisciplina hacia no ver las cosas de un solo modo y aprender solo una cosa sino pues a relacionarlas ¿no? a ver a ver un mismo tema y un mismo problema desde distintos puntos de vista eso te abre la mente y te da pensamiento crítico y es algo fundamental pero aún después de graduarme yo no no tenía muy claro qué hacer y una vez que que leí el bello árbol y que hemos estado trabajando en esto de libertad educativa en un estado derecho pues algo que realmente a mí me motiva y me gusta y también porque lo he vivido como lo dices tú y en Venezuela estas iniciativas individuales y esta libertad Leonardo Verónico puso un tweet hace poco no del tema pero sí hubo una frase que me marcó bastante que me gustó mucho que dice la libertad siempre encuentra la manera algo así y creo que sí es una muestra lo que está pasando actualmente con la educación en Venezuela las escuelas públicas con la pandemia incluso también las privadas que han estado sumamente limitadas por el estado pues no se dan abasto entonces han surgido una serie de iniciativas entre muchas personas que son maestras y que algunas se han quedado sin trabajo otras no no rinden con lo que con el salario que perciben o simplemente han estado en casa están encerrados y les ha preocupado también qué pasa con esos niños que están viendo clases a distancia y que probablemente no tienen la metodología los padres no tienen el tiempo para dedicarle completamente en una educación en casa entonces han surgido iniciativas individuales como las tareas dirigidas que al final quizás comenzaron como para suplir las faltas de las escuelas pero yo creo genuinamente que en este momento están abarcando la educación y eso es una muestra de que los niños se están educando fuera de las de las escuelas y de las instituciones que el estado creó para eso o sea se están educando a sí mismos de alguna manera ¿no? Sí bueno la la libertad siempre encuentra la manera y y por eso los quiero invitar a que estén muy pendientes de todo lo que hacemos en un estado de derecho en una de nuestras ponencias les hablarán de los resultados preliminares que hemos encontrado pero estén muy pendientes de lo que hacemos en un estado de derecho porque nosotros estamos montados en la libertad educativa es lo que nos impulsa es lo que nos motiva y hemos encontrado escuelas como James Tully lo menciona en su libro escuelas que funcionan a muy bajo costo y que las personas de más bajos recursos prefieren mandar a sus hijos a estas escuelas que al sistema estatizado normal público de educación entonces les invito a que por favor estén pendientes de nosotros estos meses potenciar la libertad educativa en nuestro país por un lado antes de cerrar Anita quiero agradecer tu compañía el día de hoy gracias Anita por compartir conmigo y quiero dejar una frase final dejen a los niños pensar y dejen que sean felices que sean felices que sean felices